Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Familia Perfecta, porque ustedes lo pidieron, ella está aquí, mi buena amiga, además una profesional a quien admiro muchísimo, la doctora Edith Chiro, psicóloga. Edith, ¿cómo estás? Hola Ana, gracias por tenerme aquí. Yo feliz de que nuevamente estés en esta Familia Perfecta en el 2017, cuando decía que la gente lo ha pedido, no lo digo en vano, lo digo porque lo he visto a través de los comentarios de YouTube, que por cierto vamos a aprovechar de darle las gracias a todas aquellas personas que ya se han suscrito a nuestro canal y que han comentado en todos los videos. Mira, tú me vas a ayudar a saludarlos. ¿Puedes ver Edith? ¿No necesitas lentes? Sí, no, sí. No, estamos bien. Estas son las personas que nada más en este videíto les vamos a mandar saludos porque no queremos que se nos vayan todos los minutos de saludos, pero los amamos y los adoramos a todos. Qué lindo, 17. KTL, KTLO. Super FX TV. Dero. Hollywood vs. Bollywood. Maps and Vans. Hazarian PL. Adam Dean. Funny Videos. Y un especial saludo a Andreina Guaramaco, quien nos escribió y nos planteó el tema que vamos a desarrollar precisamente en este video y es el siguiente. ¿Cómo darte permiso después de una separación para rehacer tu vida? Importantísima la pregunta. Gracias Andreina por esa pregunta. Como a mí también me tocó, como a todos los seres humanos, ojo, porque no sencillamente es el que pasó por un divorcio tiene que rehacer su vida. El que pasa por una pérdida de trabajo tiene que rehacer su vida. Al que se le muere un familiar tiene que rehacer su vida porque uno siente que le movieron la alfombra de abajo y me caigo. Claro, porque la vida es ganancias y pérdidas y es construir, destruir y eso es parte de todos los días. Entonces no solamente en trabajo, sino son relaciones. Es de novios, es de amigos, es de amigas, es de pareja, es de hijos. Cuando los hijos se van, cuando los hijos vienen, cuando la pareja viene, cuando el trabajo, cuando nos mudamos de un país a otro. Todos estos son, sabes, cambios importantes que hay que reconstruir y hay que reformular y hay que transformarse otra vez. Pero como no podemos irnos por las ramas, yo estoy segura que Andreina lo que quería saber era después de una ruptura sentimental. Cuando ocurren esas separaciones, esos divorcios, esas relaciones que no funcionaron y me toca volver a empezar. ¿Cómo recojo las piezas y me rearmo? Claro, fíjate, todos queremos amor y todos somos amor y para todos lo que es sentirse amados y sentirse queridos es lo más importante. Esto de depender de otras personas para sentirse queridos y sentirse amados es como una trampa en la que vivimos. Porque el amor no está afuera y los demás no son los que nos completan y los que nos hacen sentir bien. Lo que te voy a decir suena como cliché, pero es como que la base de la vida. El amor viene de adentro y yo sé que lo hemos oído de todas las maneras, de 20 mil veces, pero el amor viene del amor propio. Ok, pero cuando uno está enamorado de otra persona, ok, muchas veces y no debería ser así, te dejas a ti en un segundo plano, es verdad. Pero tú piensas cuando todo marcha bien, que todo está engranado. El amor que sientes por ti misma, el amor que sientes por tu pareja y de repente cuando las cosas dejan de funcionar, puf, estás como, ay no sé, como que quedaste huérfano, huérfano. Como que te quitaron un brazo y no hayas cómo seguir y no hayas cómo levantarte. Entonces es verdad eso del cliché de que uno tiene que amarse primero, pero ¿en qué momento dejo yo de amarme porque empecé a amar más al otro? Claro, entonces ese es uno de los grandes errores que todos cometemos, donde nos ponemos nosotros en el segundo plano y ponemos a la persona de afuera, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro trabajo, al contexto donde estamos, como que eso es lo que está determinando nuestra felicidad. Obviamente cuando uno termina una relación de pareja en la que está enamorado, en la que le importa, en la que, obviamente hay una pérdida, un dolor muy grande que hay que reconocer, eso no hay que negarlo. Entonces empecemos por decir, me siento mal, estoy triste, estos son mis sentimientos del momento. Ni pretendas que no están ahí, ni los trates de cubrir, ni le enseñas a los demás como que, ay, todo está muy bien. No, la vida tiene sus rangos de emociones, a veces hay alegría, a veces hay tristeza, a veces hay dolor, a veces hay miedo, a veces hay rabia. Todo eso es válido, todo eso es válido. Entonces el primer paso en una pérdida es reconocer tus sentimientos propios, reconocer las emociones, las que estoy viviendo en ese momento y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque ¿qué hace la gente? En vez de reconocer el sentimiento y la emoción, que a veces es intolerable, empieza a tener adicciones. Ah, me voy a comer un pote de helado de chocolate de este tamaño, ah, me voy a obsesionar con hacer ejercicio todo el día y entonces empieza a obsesionarse o tener comportamientos compulsivos y obsesivos. A mí me pasó, cuando yo estaba en pleno proceso de divorcio, yo tenía la sensación de que quería salir corriendo y adivinen qué hice, salí corriendo, empecé a trotar, trotaba todos los días, pero ustedes no se imaginan, ¿cómo corría? Yo dejaba a Felipe en el colegio y dije, ahora voy a correr. Mira, correr, me consumí, me empecé a chupar porque me dio además por no comer, yo sentía que no me daba hambre, que no quería comer, la gente me decía, Dios mío, te vas a desaparecer. Y hoy en día, que veo las fotos de ese entonces, digo, qué mal me veía. Claro, pero eso es un comportamiento que es más o menos, ¿sabes? Saludable en el sentido de que por lo menos estás haciendo ejercicio y algo. Claro, todo el extremo es malo, pero hay gente que usa esos momentos para usar drogas, usar alcohol. Tienes toda la razón. Hacer, ¿cómo se llama? Ir a los casinos y jugar compulsivamente, tener sexo compulsivamente, meterse en relaciones dañinas compulsivamente. Eso es a lo que me refiero, que esto es llevarse al extremo, comer compulsivamente o dejar de comer compulsivamente, o sea, hacer cosas que comprar, irse shopping, 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 shopping compulsivamente. Bueno, no me fue tan mal entonces a mí, ¿verdad? Exacto, o sea, por eso hay que ver, pero lo que hay detrás de todo eso es justamente el no reconocimiento de estas emociones que no son fáciles de tolerar. Y ese es el primer paso para la sanación de estas emociones. Ok, entonces imagina, ok, me reconocí, reconocí que tengo un problema, que estoy triste, que no me hallo, que no sé cómo respirar sin la relación que acaba de terminar. Lo reconocí, ese es el paso número uno. El paso número dos. Empezar a reconstruir tu amor propio, tu valor propio, tu contenerte, abrazarte, cuidarte y quererte a ti misma. Y eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Y este es un camino en el que todos estamos, todos estamos en este camino de cómo aprendernos a querer. Como yo siempre digo, nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu, sino que somos un espíritu que está viviendo en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidar ese espíritu? ¿Cómo cuidar esa espiritualidad? Porque en realidad a la final todo lleva a eso. ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Dentro de una relación también. Pero muchas veces comenzar ese proceso de sanación, de reestructurarme, no lo puede hacer uno solo porque está muy triste, porque está muy dolido. Entonces no debería buscar una ayuda. Ahí viene entonces el tercer paso. Cuando tú estás o vuelta consciente a quién tú eres y lo que tú quieres y cuáles son tus prioridades contigo misma, empiezas a prestar atención a lo que te hace bien. Ahí viene entonces, haz cosas que tengan propósito en la vida. Esto es importantísimo lo que te voy a decir. Tu vida tiene que tener propósito, tiene que tener sentido. Siempre hablo de este psicólogo famoso que se llama Viktor Frankl, que es un sobreviviente del holocausto, un psiquiatra muy famoso de Viena, sobreviviente del holocausto, que después de que sobrevivió Auschwitz y sobrevivió al campo de concentración y que la vida no tenía sentido, dijo, lo único que me ha mantenido a mí en vida es saber que tengo un propósito. Entonces todo aquel que tiene una misión, un sentido de vida, es el que puede sobrevivir, el que puede llegar. Entonces tu novio te acaba de romper, tu esposo te dejó. Te fue infiel y te dejó. Te fue infiel. Retoma lo que es el propósito de tu vida. ¿Cuál es el sentido de vida para ti? ¿Por qué te paras tú todas las mañanas? Yo he trabajado con gente que está suicida. ¿Qué es lo que hace que no se maten las personas? No, es que tengo un hijo por el que me saca adelante. No, es que tengo este país donde quiero ir a viajar que nunca he podido. Y les pongo otro porque lo he tenido muy cerca últimamente. Es que mi misión es rescatar a perritos de la calle. Se los digo de verdad porque lo he vivido. Entonces te das cuenta que tu misión es trabajar de voluntario en estas sociedades que rescatan animales. Cualquier cosa que haga que usted se pare de la cama en la mañana y piense, tengo esta meta que cumplir hoy, que es ese propósito, funciona para que uno haga clic y salga adelante. Entonces eso es una de las claves de la felicidad. Y eso está muy relacionado con recuperarte de un rompimiento de pareja. Porque la felicidad la tienes que volver a conseguir dentro de ti. Y lo repito y lo repito y lo repito porque no es fácil de conseguir y no es fácil de entender. Porque estamos como que condicionados por las películas, por la televisión, por los medios sociales. Y que, ay, si te comes esto vas a ser feliz. Si te compras esto vas a ser feliz. Si te relacionas con esta persona vas a ser feliz. Si tienes mucho dinero vas a ser feliz. Entonces la gente dice, bueno, el día en que yo tenga este carro y esta casa y este hombre o esta mujer, ese es el día que yo me voy a sentir bien y voy a ser feliz. Cuando es al revés. Entonces el día que yo me sienta feliz y el día que yo esté bien contigo misma es que cuando voy a conseguir el carro, la casa, la pareja, la buena relación. Claro, porque es lo que yo siempre digo. Si uno vibra en positivo, atrae cosas positivas. O sea, si te sientes feliz empieza a salirte todo bien. Es una cosa pero mágica y tiene mucho que ver con el agradecimiento. El dar las gracias hasta con las situaciones incómodas o que parecieran que no son buenas. Atrae como que cosas de verdad positivas. Y me encanta que dices eso porque aquí viene el cuarto paso. Es todo lo que te está pasando tiene que ver contigo. Entonces echarle la culpa al otro por lo que te hizo, tiene sus beneficios los primeros cinco minutos pero después ya no sirve para nada. Sí, a manera de desahogo, digamos. Entonces empieza a ver qué fue lo que pasó contigo que creó esta situación. ¿Por qué manifestaste este rompimiento o este dolor o esta situación de pareja o esta situación de familia? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Pero no a modo de culpa y no a modo de sentirte mal. Es decir, ok, ¿qué dentro de mí está necesitando aprender esta lección? Todos nuestros errores y todos nuestros fracasos en realidad son oportunidades para crecer. Porque estamos en esta vida para crecer. Eso es todo lo que estamos haciendo todos los días a todos los momentos. Entonces cada vez que tenemos una situación tenemos que dar las gracias y decir, gracias porque me está pasando esto, aunque sean cosas dolorosas y malas. Porque son oportunidades para crecer espiritualmente, para crecer psicológicamente, emocionalmente, para ser mejores personas. Entonces en vez de pasarte el tiempo hablando con tus amigas y diciendo, es que este tipo fue lo peor, es que mira lo que me hizo, es que él es esto, él es esto. Ok, eso no te va a cambiar a ti. Empieza a ver, es decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Y qué hice yo? ¿Y cómo puedo mejorar yo? ¿Y qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué está reflejando de mí misma que esto fue lo que pasó? A lo mejor hay algo en mí que podría estar mejor, que podría entender mejor de mí misma para las próximas relaciones. A lo mejor estoy reflejando algo en mi vida de todos los días que no necesariamente es lo que quiero. Y esas son reflexiones importantísimas. Ahora, a veces se hacen con una misma, a veces se hacen con ayuda, que ahí viene el sexto paso. No sé si el quinto es el sexto, pero es como que comparte con otra persona, que esté positiva, que sea apreciativa, que tenga gratitud, y que te dé como un feedback de lo que está pasando contigo. Un feedback como accountability, como que te haga contable. Sí, 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 que te haga como la contabilidad de las cosas. Que te digas, vas bien, vas mal, mira lo que está pasando, mira alguien con quien tú puedas compartir. Y no necesariamente es una psicóloga, a veces es terapia, a veces es yoga, a veces es ejercicio, a veces es una amiga. Eso es lo que te dice, a veces es una amiga. Claro. De verdad, es impresionante como uno piensa así, pero ella como dice, no, 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 esa amiga a lo mejor puede hacerte ver el lado bonito de lo que te está pasando, el lado de no tan negro de lo que está ocurriendo. Claro, y no solamente el lado negro, sino realmente usar esto como para crecer y para entenderte más a ti misma. Entonces, todas estas cosas son pasos esenciales antes de empezarte a lanzar en otra relación. La solución de un rompimiento de pareja no es buscar otra pareja, no lo es. Nunca lo va a hacer porque lo que te pasó anteriormente lo vas a volver a repetir, te lo garantizo, lo que te pasó en el primer matrimonio te va a pasar en el segundo y en el tercero y en el cuarto si tú no trabajas en eso. Lo que te pasó en el primer noviazgo te va a pasar en el segundo, en el tercero y en el cuarto si tú no trabajas en ti misma. Entonces eso es así. Ahora, si quieres repetir patrones durante toda la vida, entonces vas buscando. No buscas ayuda ni hagas como esa introspección de lo que está ocurriendo. Es decir, que a modo de conclusión, ¿cómo hacemos para rehacer nuestra vida después de una separación? Volverte a encontrar, volver a creer en ti, madurar, ver cuáles fueron los errores del pasado y yo estoy segura que seas hombre o mujer, vas a estar listo o lista para darte permiso de recibir a esa nueva persona con los brazos abiertos. Y también, ¿sabes qué agregaría yo? Ya cuando está uno listo, no tener expectativas, no poner expectativas en el otro, es como que te vayas sorprendiendo el día a día, por lo menos en las primeras de cambio, ¿no crees? Claro, las expectativas, hay que tener cuidado con las expectativas, pero si tienes que tener expectativas contigo mismo, no con los demás. Es siempre querer lo que quieres contigo y claro que sí, tener metas y tener logros y sentir que quieres estar mejor, eso es importante, pero con uno mismo, no con los demás. Lo que yo sí agregaría además de esto es, gózatelo, haz cosas que te hagan sentir bien, disfruta, si estás sola ve, pasea por ahí, haz cosas que nunca has querido hacer, si estás solo dices, ok, hoy en día ahorita lo que no pude hacer con mi pareja lo voy a hacer solo. Empieza como que a buscar placer en las cosas de estar contigo misma, de hacer lo que quieres hacer y disfruta, disfruta de estar contigo, disfruta de los momentos que te da la vida. Que después llegue la otra persona y te quitan el 50% más de tu tiempo. Gracias por habernos acompañado y bueno, ya saben, aquí los leemos, aquí los amamos, aquí los queremos y aquí tomamos en cuenta las sugerencias de temas que nos plantean. Hasta la próxima Familia Perfecta, ahí está la página web de la DOC, mira que ya está de lo más tecnológica. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí.